A pesar de la agenda violenta que lleva adelante la oposición venezolana, demostrada en los hechos ocurridos el pasado 27 de octubre en la ciudad de Mérida, el pueblo merideño continúa movilizado pacíficamente. No se dejen llevar por la derecha patria, derecha antirevolucionaria de acá de Mérida, que lo que busca es generar caos. Muestra de ello fue lo que sucedió el día de ayer. Queremos que ellos entiendan que el presidente de la república se encuentra más ratificado que nunca porque hay aquí un pueblo chavista, revolucionario, que lo apoya. No permitiremos jamás y nunca que el capitalismo salvaje que existía en la cuarta república donde sometían al trabajador, al personal, a esclavizarse y a ser sometido por ese imperio que hoy nos quieren invadir a Venezuela y no permitiremos jamás y nunca que nos invadan a Venezuela. Nosotros hoy estamos acá marchando con todo el amor, con toda la paz, demostrándole que nosotros como pueblo, nosotros como médicos integrales, médicos que fuimos formados para dar salud a cada rincón de nuestro territorio merideño, estamos aquí demostrando que de esta manera sí se hace un gobierno. Rechazamos rotundamente estos actos vandálicos y terroristas que la oposición merideña ha tratado de desestabilizar nuestro gobierno.